¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hmm... There's another... I wonder if there's another gang... To kill one gang over here... Oh, I wonder... Hmm... What was it over here maybe even? Hmm... I don't remember now... Do-do-do-do... Hmm... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Last cup of coffee. And then we see what this stage can be. Perfect. And then we see... A little tricky duo strikes again, huh? Okay. 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 There. Okay. 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 No, no, no. Maximus Nonius Machinus Journal. We can do that when we do these. Let's see whether our pawn was at. That was a nasty looking trophy. I said, which one I have? That one is dead. Oink, oink, one. It switched sound madly when we picked up that trophy up there. No reason. More pants. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? ¿Ya es? ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? Bueno, no, no, no. Pero no te referís así. ¿A que me ha gustado? ¿Qué? ¿Smeare mi hini con hoñe? ¿No sé por qué? ¿Qué? ¿Me ha gustado mi hini con hoñe? ¿Con hoñe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que considera que Geralt se siente su boca con hoñe? ¿Crees que querían? ¿Crees que querían? Oh no... ¿Este otro fugitivo desde el norte? ¿Por qué estás aquí? No sé si te lo he visto, pero yo solo salvé tu mierda. Sí, sí, aunque no sin recompensa, lo juro. Sé tu tipo. Claro. Y también quiero compartir tus almas de tu peguero. Quiero mirar tus alimentos primero. ¿Puedo? Yo creo. Pero para no tocar nada. Y para comprar pay en full, en hard currency. ¿Entendido? ¿Nordlings? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Aparte de que ellos son todos los tiendes, lios y layabas, no es algo. ¿Qué? ¿Dónde me tus wares? No, no, no. Creo que no te gusta. Es que no, no. Well, atleast he had the money. Oh. Oh. Hmm... They're pretty nice silver sword Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Move it! ¡Suscríbete al canal! 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 Encontraron los monólogos ¡Oh, es completo! Pero claro, tu recompensa. El infesto es un hombre serio de la empresa. Nuestro plan forza es más conversión. Con los donaciones que seguirán, tendremos que recupar el costo de producción en tres a cinco años. Todo ha sido calculado, así que hasta el último decimo. Bien, suerte, entonces. Adiós. And that's all the way over here. Ok, let's uh... I've not seen a bumble crop like this anywhere is sent. And verily I say unto you, if men were but to let the prophet Lepiotis teachings into their hearts, this world would be a more... All is in order! Hmm... Faster. 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 Stay-perex. ¡Suscríbete! 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 they're using two cards I don't know which ones they are I don't know what level this is too We'll see after we've done all these ¡Suscríbete! 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 y necesitas limpiar esa enfermedad, confierta en mí. ¿Estás listo de bombas? Yo hago lo que me pagué para hacer, eso es. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ay! ¿Estás listo de bombas? ¿Estás listo de bombas? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡ Sean, ¿en customers! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Eyep! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Puedes obtener un buen precio en todos mis productos. Gratitud. Vete de vuelta en dos días, verás la gran habitación que he hecho. Estoy bien, nos vemos luego. ¡Aquí hay un salvador en las manos! ¡Cuáles son tus espaldas! ¡Aquí hay un salvador en las manos! ¡Vamos! ¡Aquí hay un salvador en las manos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Oopsis! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por suscribirte! ¡Gracias por suscribirte! ¡Gracias por si! I have two games right the last time I will play after this one This one is probably going to be the new Dead Space and the Hi-Fi game that they released yesterday. This one is going to be the new Dead Space and the Hi-Fi game. Okay, we got two points. Slam it in here. Hmm. I didn't mean to activate. I'm like, hello. A little bit of a surprise. Nice! Fell down. Shit. Yeah, really, yeah, they were hiding up there. They weren't making any noise either because I was walking with this one to see if there was like, you know, but some do make noise, like the one over there. These were like making nothing. No? creo que hay algo en el agua creo que hay algo en el agua hay algo en el agua There's another way into this place. There's like a path up there. There is a quest and it's something later on I'm going to be able to get up there. Climb up there. I can't get up over here anyway. There must be something else later on or something. Nothing I can do right now. Let's see now. We need to... I guess we finish up. If you find another fast travel spot. Go and get my new armor. Oh shit. Oh shit. If you dare to get a flat with me. And me. Take him for a ride. Watch out. Take him for a long run. Kill the horse, fly. I'll 문제 but four fingers. I need to leave my mein. Keep moving my own. ¿Qué? ¿Tú tú 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 tú? Generator on so high. Okay. That was a quickie. Hmm. Maybe another bandit. Nope. Could be a big slang chart. I need some bandit camp. Not that way either. Yeah. Whoa. That's once I start running your game. Curses. Yeah. 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 And they're not done. Yeah. i hate the dismembering because it's like it's like yes to ask him to get a hit come on oh man as for reinforcement i guess the whole of us you maggot bum freak you killed him you son of attachments i didn't know if that was gonna work but it did uh where are you the leader let's dance oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bats move! ¡Prepare to be thoroughly flubberdacked! ¡Help! ¡You're not a complete bug! ¡No! ¡Suscríbete! 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 no unless there is something more somewhere ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 13 septiembre, 1121 14 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 septiembre, 1121 Un héroe, Gerard Terescula por el monstruo, un witcher. Ok, vamos a pegar nuestra gear. No... Hérna use it. Ok, voy a un, drink up while you are un, corny en head. Every day the same, what? let's see what are we going to put in let's craft that ah Ah, let's see i'm quick to go in here and let's see if it's better stock center weep await those running riot our touchy values peace and quiet there's gonna be clanking sound when we're running all over the place greetings i hope your search goes well oh dear self my do i always do this i know what do you have and let's see it's 26 better okay you i still don't have any kind of weird i used the latest one the highest level one i can do i thought it was something near here though i thought it was something near here though now this next level we need two dark stealing i think that's i'm gonna make it now but which one some knight steel sword yeah i mean the armor piercing is just so nice with crit chance and crit damage yeah i just have to wait for the next level for it it's kind of weird with the steels or i mean silver sword so you can't make any really high level and stuff and i have 45 i could have missed that one i guess we can make this one yeah i haven't done everything there yet so i haven't done that much story i'm still gonna get something but i'm just wondering what i should craft it let's see it's a great stone so it's usually just better just buy it and craft it okay so the chef we can just make these nice uh okay two dark stealing we need two of these we need two of these we actually had all that stuff ¿Para qué es eso? Eh, pum 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 I would've thought that one would be 47 Because the armor is 47 It's, uh, weird Farewell Good luck Back on the path I wonder what the old lady's fixing for supper You shan't find anything but welcome Show me where you go ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... y 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 okey dokey let's see that means you barabam barabam the world's never-ending creation be craft something uh so let's see what we have now we have repenishment let's see here the world's never-ending creation we need a grace of the run-up the world's never-ending creation is the world's never-ending creation mmmm no Oh, wait, uh... The world's never-ending... Crafts... Curator... What's that going on? What the hell is that? I only have the normal... What the hell is that? It has to be found in the world... How far are you? How far are you? How far are you? What... How far are you gonna be? I'm going to go and ask you all... What are you going to be doing? No, 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 no. Put the wrong one. I don't know if he has a Biden woman. I don't know if he can make it. 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 I can go to our home and it's the sword and then we can go. I just wish the enchanter still would be somehow traveled down to the saw. He don't have to go back like this. I just think it takes time. Unnecessary time just, you know, sitting on a loading screen back and forth. Let's go down to that one. D3 up here. Getting a Griffin one. And I'm kind of curious because I'm using heavy gear, but I have the enchantment on that makes it all into light gear. So, I wonder if this one works now. What if I have to put a point into heavy gear? Yeah, I hope so. Hmm. 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 Let's see. 1925. Hmm. 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 y 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 So he stops attacking? That was kind of funny Funny and annoying at the same time So he doesn't care He's funny He's funny He's funny He's funny I wanna do it Look him He's funny He's funny Trunk, 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 trunk. Hmm, let's see. We got the free ones, I bought mine. It's okay. Doo doo doo. No, no, no. Blueberries! 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 ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ok uh do 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 hmm hmm yeah it's up there and let's do these two this one go and let's travel yeah scholars pitched camp here should look around down there maybe they were scholars should have guessed the passages inside were blocked for a reason good thing they didn't try to go in there without a witcher magic a place of power suspected there is bum cave again a little duck there magic barrier got a bad feeling dammit hmm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 he was right there so far from here it's clearing up get it back 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 the cave Merton mentioned need to look around slips of paper all over rare on each one maybe Merton left one too now to take moderation all things in drinking widows and the pleasure of flesh for whosoever shall abuse the pleasure shall awake the next morning great pain with a pounding head and a wilted member may John Luke be struck down his bowels devoured by a cholera for he is a leecher and a hollet's brute like few others let's go let's go let's go let's go let's go Martin's prayer Martin's prayer Martin's prayer let's go let's go let's go Oh, great Libordia, make my fields yield bounties and salen from floods and droughts, but only my fields, mind you. My neighbor has had enough luck of late. Excuse me. Please bless mommy with good health, great Libordia. Make her well and make her never get so awful pissed again. Of course, it's like the total opposite of the whole second map. That's it, roach. Roachy, roachy. 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!